¡Dóblale para ti! ¡Dóblale para ti! ¡Dale tú un par de vueltazos guapos! ¡Toma Juan! Tú que estás mejor de pie lo voy a grabar mejor. Está grabando ya. Síguela, síguela. ¡Dale! 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 ¿Ya está a gatillo a tope? ¿Ya está a tope? Pues ve la batería, el discurso ¿De cuántos pello son? ¿De 5.000? ¿Ya te da más grande? Ha tirado ya al agua, gana ¡Ahhh! 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 ¡Tirémosle a mi mano! ¡Tiré mi mano! ¡Ahhh! 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 ¿Ya cambió cara? ¿Ya cambió cara? Tengo yo la mía y llevo ya... Ya le he gastado yo ya... Le he quemado. Lo voy a pillar, eh. Toma, gastaré la batería, eh. Lo cierro ya, eh. Voy a ir mirando para allá, dame el mando. Ahora no vuelte a ir despacito, me va, así... Dale un poquito, nada más. Nada, para que no le gaste batería para atrás. Sí. Me está igual, pataje para adelante, ¿no? ¿Quiere caer? Espérate, espérate. ¿Quiere caer? Vale, voy. ¿Acoge? ¿Quiere caer? Segur wa? Oarn... Oarn... ElYouLVTr angusica... Oarn... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!